Súper atravesada, una baraja de cartas de póker y un puñado de chinches. La idea es que de todas las cartas el público elige y firma un naipe, por ejemplo, el 8 de diamantes. Esa carta es colocada en el medio de la baraja y ahora se le pregunta al espectador en qué grupo de cartas él cree que está su carta firmada, si en este o en este. Luego el mago dice que va a adivinar por el sonido en cuál de estos dos grupos está. Por ejemplo, en este no está y en este grupo sí está la carta firmada. Entonces, atención, con sólo tomar una de las chinches, ya queda atravesada en el tablero la carta firmada por el público.